El gobernador Jesús Reina García informó que el embajador de Suecia en México se reunió este lunes con productores michoacanos para concretar exportaciones directas desde los campos frutícolas del estado como aguacate y fresa. Desde el día de ayer, acompañado de una misión comercial de su país y tiene el propósito de contactar directamente con productores michoacanos. La gira del diplomático sueco por Michoacán prevé visitas a dos regiones productoras del estado. Visitando la zona de Urapan, que es la principal productora de aguacate y pasado mañana estarán visitando el Valle de Zamora por lo que tiene que ver con la producción de fresa. De concretarse la exportación directa a Suecia, se evitarán los intermediarios que en su conveniencia decidan los precios en cambio que reflejan beneficios tangibles para los productores y del consumidor final. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.